Continuamos con nuestro programa Le doy la bienvenida y los buenos días Al licenciado Carlos Pérez Buenos días Carlos Saludos, saludos A ti, al panel Y al público que siempre nos acompaña Son buenas las bendiciones Que nos tiene el señor Cada mañana, bendiciones Aquí tengo un mensaje que me llega Que dice que tengan un día Grandemente bendecido Su programa transmite Un ambiente familiar que hace sentir Al televidente parte de él Muchas gracias, eso Resume perfectamente Cuál es nuestro propósito y nuestra Intención todas las mañanas estando aquí Tempranito con ustedes Como yo siempre digo en este compartir Porque vayan las dos días Lo que ustedes nos dan y lo que nosotros les podemos dar Se los agradecemos muchísimo Voy de inmediato al primer mensaje De texto que ya vi en tempranito Hoy en la mañana Como de costumbre llegan antes de ir al aire Ya los tenemos a los amigos Que nos ven y nos escuchan Sobre todo los que nos escuchan en la radio Saben que se pueden comunicar Los mensajes de texto a través del 787-599-9188 Repito 787-599-9188 Nos pueden enviar ahí sus preguntas Comentarios o dudas Y con mucho gusto habremos de atenderlas Con el panel de salud que tenemos en el día de hoy La primera dice Hola, Dios los bendiga Estoy en el ayuno sustentado Tengo 62 años Hace una semana que me siento con vértigo La glucosinada está en 6.2 Y si me inyecto 10 unidades de insulina me baja Peso 137 libras Y mido 5 pies con 2 pulgadas Caridad Sosa de Carolina Debe estar limpiando en los oídos Cuando hay limpieza Cuando ya se ha empezado en el ayuno Y muchas personas No a todos, ¿verdad? Pero a muchas personas les pasa Cuando empiezan a limpiar del oído medio Empiezan a destapar Y a bajar ese líquido Que se siente a veces Que se lo traga uno por la garganta Que si ella está sintiendo Esa sensación de que tiene una flemita por la garganta El líquido que está bajando Y entonces ocurre ese fenómeno De que cuando uno mueve la cabeza Se siente como que le da un vértigo Porque el cerumen se pone líquido Y el colesterol que está depositado En todas las cavidades De la zona del oído También ocurre eso Y pasa también a través del nervio auditivo Y entonces todo eso Pues necesita un tiempito Para que le pase Tenga cuidado Tenga cuidado Cuando haga sus movimientos con la cabeza Cuando se levante del suelo Este Pero puede Puede utilizar el Puede utilizar el El lipid plex Que le ayuda muchísimo Para que pueda Con el lipid plex Puede Puede acabar de disolver Lo más pronto posible Todo eso Y entonces eliminar Ese Esa molestia Yo no sé si la terapia Yo no sé si la terapia Que hay en Be Healthy Que tiene La licenciada La que Con un conito Que limpian los oídos A las personas ¿Puedo explicar lo que es la terapia? Sí Esa es la vela La vela china Eso La vela china Pero no llega La vela china No llega Donde está ocurriendo El problema del vértigo Es solamente para limpiar El oído medio Sí Le ayuda Porque de alguna manera Descongestiona Los senos frontales Y las cavidades Pero depende Donde esté la congestión Como dice doctor Norman Pues entonces Habría que recurrir O a otro tipo de terapia O simplemente Esperar que el mismo cuerpo Vaya disolviendo el serumen Para que entonces Sea drenado De la manera que él menciona Pero sí Con la vela O el cono Se logra extraer La parte más externa Del serumen acumulado Yo quiero Si la Si la El evidente Se toma una foto Del iris Con el celular Y nos las envía Posiblemente Podamos ayudarle Un poquito más Te voy a explicar Por qué Porque a los 62 años El vértigo Puede estar ocasionado También por problemas De circulación ¿Ok? Puede ser que esté En un proceso de crisis Del sistema circulatorio Y haya que ayudarle En ese aspecto O sea que No dice tampoco Si está tomando Algún suplemento Cuando hay vértigo Mejorar Los aspectos Relacionados a la circulación Ayuda muchísimo Pero en el caso de ella Ella está también Mencionando La situación De la insulina Que cuando Entonces utiliza Solamente 10 unidades Le está bajando Mucho El azúcar Puede ser Que ya ella Esté en un proceso Donde tenga que bajar La dosis de insulina O hacer el cambio Hacia el diabetplex O sea que Que podría Intentar Utilizando el diabetplex Dos en cada comida Y el circuplex También dos en cada comida Por un tiempo Si el vértigo Desaparece Pues es que estaba Vinculado Al asunto De azúcar Y es bien importante Que esté comiendo A horas regulares O sea que se monitoree El aspecto del azúcar Y el asunto De la circulación Y si tiene oportunidad Y te envía Por mensaje de texto Una foto Del iris Que se lo puede tomar Con el celular Puede ser que podamos ver Cómo está el estado General De circulación Si sale la foto Enfocada Y podamos ayudarle Pero me estoy sospechando Me estoy sospechando Que a los 62 años Óyeme Estamos viendo personas Estamos viendo personas De 40 años Con ese Con ese Arco lipémico Y situaciones De circulación Severa Severa Y no solamente Le dan vértigo Le puede dar desbalance Le sube la presión Que es otro aspecto También que hay que tomar En consideración Si en esas dos semanas Tomando esto Que estoy recomendando O haciendo esos ajustes No se le quita el vértigo Entonces debe acudir Y hacer cita Para entonces Ver cuál es La causa La causa Del problema Y entonces Tratarla como es debido Quiero recordarle A los amigos Para hacer cita Para el instituto Bioético El teléfono Es el 787 250 0707 250 0707 Para hacer su cita Para ser atendidos En el instituto Tengo aquí La próxima llamada Lo que pasa Que según llegan El teléfono Me las brinca De una manera Extraordinaria En lo que tú consigues La llamada Déjame Déjame advertirle algo Y A los amigos Que nos escriben Ayer Ayer una paciente Pues Me regañó Porque Ella ha escrito Un sinnúmero de veces Y dice que no Le hemos contestado El El mensaje Y yo le dije Mira Hay veces que llegan 300 textos Y según van llegando Pasa eso Que tú estás diciendo Ahora Que suben Y entonces Casi siempre Uno se suscribe Al último que llega Porque es que es imposible Nuestros amigos ¿Verdad? Nosotros les amamos Les queremos Quisiéramos contestar Todos los mensajes Pero llegan tantos Y tantos Y tantos Que sucede eso Si usted tiene Un teléfono Inteligente O no tan inteligente Se va a dar cuenta De que Hay Según llegan los mensajes El que había llegado antes Sube Y entonces Te aparece en la pantalla El que acaba de llegar Y eso no sucede Y la cosa es que no te marca Cuál ya tú llevaste Entonces los tengo que leer Para decir Ya este lo leí Este otro Y entonces Y entonces también Nosotros estamos utilizando Muchos de estos textos Para hablar De hacer temas En mesa redonda En salud de mesa redonda En alternativa natural Estamos contestando Muchos de ellos O sea que los que no podemos Contestar aquí en el momento Estamos también Tratando de contestar Directo a la persona Ni se lee el texto Tal como lo escribió La persona Muchas veces estamos Cogemos cuatro o cinco Es correcto Y se contestan en una sola Y entonces La persona Porque estamos cubriendo Las necesidades De ese paciente Y de otros también Que tienen la misma pregunta Por ejemplo Como cuando nos preguntan De la tiroides Cuando nos preguntan De la circulación Cuando nos preguntan De la diabetes Pues mira Lo mismo es para uno Es para todos Exacto Y entonces Tienen que entender Que le estamos contestando A todos Simultáneamente Para no estar repitiendo Y repitiendo La misma cosa Tantas veces Así que nuestras excusas ¿Verdad? Porque de la misma forma Que algunos se cansan De oír lo mismo Muchas veces Nosotros nos cansamos De decir lo mismo Y la ventaja Siete Pero antes Cuando se contestaban Llamadas telefónicas Era peor Porque había muchas Llamadas Que sencillamente No entraban Y no nos enterábamos De cuál era la preocupación Por lo menos En los textos Aunque no se contente Entra la persona Puede No y en lo que uno Le dice a las personas Cuando son llamadas En lo que tú le dices Mire baja el televisor O baja el volumen Del radio Y la persona Y la baja Y viene Y entonces te hace Toda la historia A veces Que no contestábamos Nada más que dos preguntas En un programa Que más eficiente Con los textos Se pueden contestar Muchas preguntas Y con los textos Pues se puede hacer Eso mismo Que estamos diciendo Que se pueden Se pueden juntar Todos los temas De una misma cosa Para entonces Contestarlos de una vez Aquí tengo una que dice Auxilio SOS Auxilio Con signos de exclamación Tengo los síntomas De la menopausia Que producto me recomienda Auxilio Entonces fíjate Que eso lo hemos contestado Infinidad de veces Yo estoy seguro Que muchos de los que nos están viendo Deben estar en su casa Diciendo Progesterona Entonces Sí, sí, sí Deben estar Esta es la primera vez Que ves el programa Es progesterona En los televidentes Sí, es importante Es importante Que además de la progesterona La persona haga Una buena desintoxicación Del hígado O sea que Perdóname un segundito Doctor La tenemos en pantalla Ahora mismo La progesterona Quiero traerle a la atención Que todas dicen Doctor Norman Recuerden que el vampirito Anda suelto Vendiéndole y diciéndole a ustedes Que compren productos Que son similares En el empaque Colores y todo Con Siendo progesterona Mucho más barata Son cremas de mano Como ya hemos Identificado En algunos de ellos No estamos diciendo En la totalidad Garantizamos La que dice Doctor Norman Continúe Ha caído Mucho en la mano De los vampiristas Mira Hay la que está En el medio En la pantalla Con esa es que debe comenzar A aplicársela Dos o tres veces al día Debajo de las orejas Alrededor del ombligo Yo le digo A las mujeres Cuando están Teniendo Estos sofocones Este Que tengan La crema En la cartera Y cada vez que sienten Que va a venir Un sofocón Se la apliquen Aquí debajo De las orejas Porque ese sofocón Es el alerta Que está produciendo El cuerpo Para decir Necesito hormonas Y entonces Crea esta dilatación De vaso sanguíneo Para facilitar Que llegue La hormona Donde tiene que llegar Y buscarla De donde tenga Que buscarla O sea Que pueda andar Con ella en la cartera Y cada vez que va a sentir Un sofocón Se aplica aquí O se pone En la parte esta Que se le pone bien roja Aquí debajo del cuello Que la tiroides Y los niveles de azúcar Se le alteren Porque pueden bajarle Mucho los azúcares O puede subirle Mucho la tiroides Si no Si no le da Lo que el cuerpo Está pidiendo Pero también Estaba diciendo Que es bien importante Hacer la desintoxicación Del hígado Porque la gente Tienen el hígado graso Tienen el hígado Tan cargado Que el hígado Es un órgano Facilitador Del balance De hormonas Y esto casi nunca Yo no he oído Casi ningún médico Hablando de esto Ningún otro profesional De la salud Aparte de nosotros Este De que deben hacer El detox del hígado Y si tienen el hígado graso Deben utilizar El detoxiplex Con el lipiplex Los cambios en la alimentación Y van a ver Como poco a poco Se va resolviendo Esta situación Amigos Vamos a una pausa Y continuamos Con ustedes En breve Gracias